Vamos a revisar cómo quedaría el Congreso. Así está conformado actualmente, fíjese. 59 escaños le pertenecen hoy a Morena, 5 al Partido del Trabajo, su aliado, 7 al Partido Verde, 13 al PRI, 5 al PRD, 17 al PAN, 10 a Movimiento Ciudadano, 5 sin grupo y 4 a Encuentro Social. Esto quiere decir que Morena cuenta con la mayoría simple, pero no con la calificada. Ahora, con una proyección de la Secretaría de Gobernación y con base en los datos preliminares, sobre todo publicados, quedaría de la siguiente forma. Morena con 60, el Partido del Trabajo, su aliado, con 8, el Partido Verde, también su aliado, con 14, el PRI, 17, el PRD, 2, el PAN, 22 y Movimiento Ciudadano, 5. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría absoluta, que es la mitad más uno, es decir, 65 legisladores, la tienen. Hay que sumar también los que tiene 60 más 14, serían 74 más 8, y con esto precisamente no alcanzaría la famosa y anhelada mayoría calificada. La mayoría calificada es la que se necesita para modificar la ley y se establece que necesitan dos terceras partes para ello, por lo que en la Cámara Alta se requiere al menos tener 85 de los 128 legisladores, y con la suma que le haría, pues ahora tiene 82. y con la Cámara Alta